Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Buenas tardes, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! La orden del juez, el partido en marcha. Bien por el arquero. Estaba muy atento para rechazar. Muy bien jugada esa pelota. ¡Atención! Se mueve por el costado. Puede venir el centro. ¡Ahí está! ¡Muy buen control! Va el centro. ¡Ahí está! Otro centro más. ¡Va el cabezazo! ¡Le faltó precisión para definir! Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. La pelota es del arquero, señores. Intenta un pase al vacío Allí va Directo al área Muy largo el pase, no sirve Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho Insisten en atacar por ese camino Quizás tuvieron al rival y saben Que por ahí pueden encontrar Alguna falencia La defensa va a tener que reforzar la marca En esa zona Si quieren evitar sobresaltos ¡Vaca! ¡El balón rozó el palo! La juega por afuera ¡Gran pase! ¡Saca lejos la pelota de su arca! ¡Vamos! ¡Vivamos, tiburón! ¡Viva! ¡Chance clara de gol! ¡Brillante resolución magnífica! parece que el técnico mandó a jugar más por afuera si, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada cuando no se puede por el centro hay que aprovechar todo lo ancho del terreno la juega profunda gran jugada parece que quieren tirar un centro desde ahí la manda bien arriba magnífico lo que hizo desborde por el lateral va a mandar el centro al área estamos promediando la primera etapa sin goles por ahora labra el sector izquierdo, buen pase abre la defensa con un pase entre líneas dice manos abre el juego y lateraliza el ataque ahí va abre el juego hacia la derecha hace largo hacia la zona del córner lucha para no perderla ahí está el contraataque señores a ver qué pasa allí está quedándose con ese balón abre el juego con ese pase abre el juego con ese pase abre el juego con ese pase tira un pase largo es un pase que rompe la defensa pelotazo largo del arterio la va recuperando le ponen el cuerpo para moverlo la juega por afuera la juega por afuera, gran pase traba, presiona y recupera el balón señoras y señores se ha terminado el primer tiempo vamos al descanso 0 a 0 esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles como viste la primera mitad de la torre flojo primer tiempo, flojísimo el equipo no jugó nada no creó situaciones no partió al arco un planteo demasiado mezquino nos vamos al descanso con un 0 a 0 amada y odiada Santa Evita todos los episodios disponibles ahora solo en Star Plus todo está demasiado igualado seguimos 0 por 0 balón largo hacia adelante rechaza la pelota bien defendida la abre al sector izquierdo buen pase cambio de frente se viene la contra tensión abre muy bien la defensa con este pase será saque de arco sí señor saque de meta así lo ven hizo los ejercicios de calentamiento pre-competitivo y ya está listo para entrar se viene la modificación el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota la manda bien arriba es offside me parece sí tiempo limpio limpio sin falta y gana la posesión tira un pase largo el partido el partido sigue 0 a 0 y los hinchas comienzan a impacientarse la juega bien hacia adelante que calidad bien jugada bien jugada hacia la esquina buen centro tremendo cabezazo buena intención pero no fue bueno el cabezazo con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí la juega por afuera gran pase abre bien el balón baila en vivo al área la saca lejos se viene la contra tensión gran pase a través de la defensa ahí está ahí está el arquero impresionante lo del arquero enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado a ver van a meter un cambio me parece que sí hay un jugador preparándose para entrar el primer cambio no tuvo el efecto esperado el entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso es lógico que busque variantes abre la defensa con un pase entre líneas es de manos asegura hacia atrás y vuelve a empezar abre el juego y lateraliza el ataque mete el cuerpo traba y se queda con la pelota falta clara infracción no lo va a alcanzar nadie demasiado exigido el pase tira un pase largo a ver si nos regalan algún golcito muchachos todavía hay tiempo no puede hacer pie la tira larga cerca del área pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición Junior se salva por poquito habían quedado muy comprometidos cortó con lo justo al límite Carlos Baca Carlos Baca Carlos Baca abre el juego por la izquierda este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio busca el delantero a ver si lo encuentra traba presiona y recupera el balón Carlos Baca aquí está el arquero con el balón siempre está bien ubicado para recibir a ver si lo aguanta hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu el coraje con el que siguen buscando el triunfo no se conforman con el empate manda la pelota hacia adelante intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival la juega por afuera gran pase intenta un pase al vacío pasó muy bien atención creo que se vio un cambio sí hay un jugador listo para entrar vamos a ver quién se va la torre ¿te dice algo estos cambios? bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido y para ver qué daño provoca algún jugador a los jugadores ¿no? Falcon y el soldado del invierno serie original de Marvel todos los episodios disponibles en Disney Plus les quedan apenas segundos para intentar hacer algo es ahora o nunca la juega por afuera gran pase ahí va abre el juego hacia la derecha abre muy bien la defensa con este pase la vaca pero por favor así no puede ser hay movimiento en el banco de suplentes me parece que se viene un cambio Duarte juega una pelota larga hacia adelante ya pasaron 90 minutos y todo se mantiene muy tranquilo recibe el pase en el área tira un pase largo señores estamos ya en tiempo adicionado que buena pelota le pusieron no estaba adelantado si fuera de juego pelotazo largo del arquero amigos esta historia se ha terminado la figura del partido no caben dudas las dos defensas cerraron prácticamente las áreas como viste el partido como dicen algunos cuando no podes ganar no es malo empatar no era el resultado que esperaban pero seguro que habrá varias cosas positivas para rescatar muy bien perfecto gracias viejito nos vamos señoras y señores ya estaré